En primer lugar, buenas noches. Gracias a los sacerdotes por la invitación. A ese plantear tema de la educación, en un ámbito donde todos nos conocemos, tiene también su desafío porque con muchos, algunos veían que nos conocemos desde que somos niños y con otros somos desde épocas más adultas, pero bueno, también muchos papás que son papás de amigos de mis hijos y de mis hijas, entonces como que bueno, es un tema. Bueno, la propuesta, el título, el desafío de educar a nuestros hijos en orden al bien común, en medio de una cultura egoísta. En realidad, esta charla la había preparado para docentes y la vimos hace como dos semanas atrás y el padre de Fernando me dice, bueno, podríamos hacer algo parecido para los papás. Así que veo que hay algunos docentes que estuvieron la vez anterior y ahora van a estar de vuelta. Nada, hay algunas cosas que han cambiado y otras que son más o menos las mismas porque en el fondo el mensaje va en la misma línea. Bien, iniciamos. Lo primero que quisiera así como dejar marcado y hacia dónde vamos a ir es que debemos entender que no es posible el desarrollo de la persona si no está incluido en ese desarrollo los otros. Y los otros tomados no como individuos, sino la institución que compartimos con esos otros. Dicho con otras palabras, no podemos hablar de un niño bueno o un joven bueno si a la vez no es un buen hijo, un buen compañero, un buen hermano. O sea, no es una cuestión simplemente de relación de par a par, sino que mediante la relación con el otro me relaciono con la institución que comparto con ese otro. Y vamos a ir un poco en esa línea, entender la importancia de educar en orden al bien común de esas instituciones en medio de esta cultura egoísta que ha olvidado la realidad de las instituciones. Quizá un ejemplo que nos puede ayudar y mucho es el siguiente. La infidelidad de los esposos supone sin lugar a duda una falta de castidad. Además, supone una ofensa al cónyuge. Pero sobre todo supone una lesión grave a la institución familiar. Por eso es que la lesión no es una cuestión de la pareja o de las personas, sino que ese cónyuge infiel le ha fallado a toda la familia, a todos y a cada uno de los miembros de esa familia, porque él alteró esa institución que tiene un valor en sí mismo. Algo similar sucede, en menor escala obviamente, cuando un hijo desobedece o de alguna manera confronta o contesta a sus padres. No solamente falta el respeto, entre comillas, a Juan, que es su papá, sino que está alterando la familia. Y esa dimensión de la alteración de las instituciones, como la perspectiva de entender que el bien que hacemos, se lo hacemos también a las instituciones, es quizás lo que más olvidado tenemos. En esta cultura individualista es como que se ha acentuado el carácter estrictamente individual. Pareciera que las instituciones o que los grupos que conformamos son un conglomerado de personas que nos juntamos, compartimos, pero que no tiene una realidad. Bueno, desde la filosofía clásica de la filosofía cristiana, las instituciones tienen un sentido real y tenemos un deber para con ellas. Ese deber para con ellas lo cumplimos cumpliendo los deberes para con quienes componen esas instituciones. El individualismo ha negado esta dimensión de lo social que tienen que tener nuestros actos. Y no es casualidad que, podríamos decirlo en la postre, la conclusión del individualismo es el egoísmo. Primero, las generaciones fueron olvidando el compromiso con las instituciones, quedó solamente el compromiso con las personas. Y hoy estamos transitando un momento histórico en el cual ni siquiera estamos comprometidos con las personas, sino que solamente el compromiso con uno mismo. Entonces, el egoísmo que tenemos hoy es una consecuencia de haber olvidado esa dimensión institucional, social que tienen nuestros actos. Por eso, lo primero, el eje de la ponencia intenta al menos dos cuestiones. Dar los fundamentos por los cuales estamos obligados a aportar, no solamente en los vínculos personales, sino en el fortalecimiento de las instituciones. Y en un segundo punto, ver cuáles son las limitaciones presentes con las cuales nos encontramos y las posibilidades de poder revertirlo dentro de nuestros límites. Por eso es que la charla también decía desafíos, porque sería muy pretencioso decir, vamos a dar respuesta o consejo. En realidad, he participado en varias escuelas para la padre que han venido psicólogos, orientadores familiares. Bueno, el perfil de ellos siempre es más el del aconsejar. Como habrán escuchado en el currículo mío, si yo soy profesor en psicología, soy profesor, y me he dedicado siempre a las humanidades. Entonces, la idea de hoy es sacudir un poco las ideas o las persianas y ver qué podemos hacer. No está tanto en la mirada de la charla caer en cosas concretas o recetas concretas, sino en la posibilidad de formar criterios para discernir como padres lo mejor para nuestros hijos. Bien, decimos que la sociabilidad humana es una propiedad del ser humano. O sea, nosotros somos social por naturaleza. No existe el individuo. Existe el hombre en instituciones. La persona, el carácter personal de los sujetos está siempre vinculado a otros. Si bien la persona es en sí, no podría desarrollarse si no es con otro. Por eso es que decimos que si bien la sociabilidad no entra dentro de la definición de persona, es una propiedad y que sea una propiedad significa por lo menos dos cuestiones. Que sin otros no habría subsistencia y tampoco habría ámbito de perfección. Nosotros necesitamos de los otros tanto para la subsistencia como para la perfección. ¿Qué sería de un niño recién nacido sin sus padres? No viviría. No habría posibilidad de vida en soledad. Pero al mismo tiempo ¿a quién podríamos brindar nuestros talentos si solamente fuéramos nosotros? Toda la capacidad que se yo. El que le guste la carpintería se exertaría hacer cosas para él. Si no hubiera otro a cual prestar su servicio no tendría sentido ningún talento en lo personal. De hecho, esto es muy claro el Génesis cuando Dios dice no es bueno que el hombre esté solo y Adán estaba ahí y le puso nombre a todos los animales a las plantas a las especies pero seguía estando solo hasta que Dios crea a Eva del costado de Adán. Y la primera respuesta de Adán ¿cuál fue? Esto sí es que esto sí es huesos de mi hueso y carne de mi carne como diciendo este es igual a mí como que lo otro estaba estaba ahí pero a Adán le faltaba algo le faltaba alguien con quien compartir la existencia. Entonces para los seres humanos vivir en sociedad es requisito de subsistencia y posibilidad de perfección. Todo lo que hemos aprendido todo lo que hemos aprendido lo hemos aprendido de otros. Hay cosas que hemos descubierto solo pero si no hubiera otros que nos ayudaron antes a aprender algo ni siquiera eso que hemos descubierto lo hubiéramos alcanzado como lo hemos alcanzado entonces esta dimensión social del ser humano nos lleva a pensar cuál es la relación que tenemos que tener con las instituciones decimos en primer lugar que hay una primacía de las personas o de las instituciones porque una institución es buena si presta un bien al ser humano o sea no es que cualquier asociación es buena un grupo narcotraficante no es bueno ¿por qué? porque no brinda un bien pero en tanto y en cuanto una asociación brinda un bien al ser humano es buena y por eso es que hay una primación tológica del hombre porque algo es bueno en relación al hombre en relación a la naturaleza humana pero en el ámbito operativo la primacía es del todo social y por eso es que está el bien del todo por encima del bien de la parte pero no porque la parte lo prime porque el todo prime a la parte sino porque como la asociación el grupo el colegio el club la institución en la que pertenezco como brinda un bien objetivo para las personas yo en cuanto partícipe de esa asociación estoy obligado a aportar lo mejor de mí para que esa asociación logre su fin y sea lo mejor posible en orden a su naturaleza ¿cuál es su naturaleza? darle un bien al ser humano ayudar a mejorar la vida de los seres humanos esto no sería para pensarlo en el ámbito de la profesión en el ámbito del trabajo en el ámbito de la participación en un club etcétera etcétera la disposición interior a buscar el bien de la institución que es el bien común de quienes la compone esa disposición está por encima de los intereses particulares de los miembros por eso es que desde una visión cristiana y realista nosotros no nos reunimos con otro porque nos conviene nos juntamos con otro para alcanzar mancomunadamente ciertos bienes y tenemos la obligación de disponernos a que esos bienes se alcancen el individualismo ha ido por el carril contrario ha ido por el carril de decir me junto con otro por conveniencia nosotros vamos por el carril propio de la naturaleza humana y del amor me junto con otro para proyectarme mediante el amor y buscar un bien de manera mancomunada bien decimos que esta plenitud del ser humano buscando el bien común no supone nunca una negación es como que parlamentarios diríamos bueno de vuelta a esto aquella obligación aquella aquella como que pareciera que estar comprometido con otro una represión una limitación para nosotros mismos bueno es todo lo contrario si nos fijemos no elegimos nuestros próceres sacrificaron todo por la patria el ejemplo de los héroes cuando uno transita las ciudades todas las calles tienen su nombre y son personas que se han caracterizado más allá de sus errores por dejarle algo a este pedazo de tierra por dejarle algo a San Rafael algo a Argentina algo al mundo son personas que han salido de ese interés individual que han sido capaces de hacer algo por el bien común y por eso son próceres por eso son héroes y por eso son ejemplos de vida al contrario el egoísmo sobre todo en la cultura actual quienes nos dedicamos a la educación lo vemos cada vez con mayor claridad ha generado lo que hoy se denomina una generación de cristal son chicos que se quiebran por todo desde el punto de vista psicológico un psicólogo podrá decir bueno sí pero para ese chico eso es muy es una prueba muy grande bueno pero es una prueba grande para ese chico porque no es lo fuerte que tendría que ser por la edad que tiene porque no puede ser que se de alguna manera se rompa como un cristal por algo tan pequeño la generación de cristal que tenemos hoy es la generación que es hija del egoísmo entonces en esa secuencia que decíamos olvido de lo social individualismo egoísmo hoy tenemos la debilidad de los de los chicos cristales por eso es que nosotros tenemos que que de alguna manera empezar a analizar cuál es la importancia de de esta educación que apunta a formar personas que se comprometan con el bien común a mí me llama poderosamente la atención lo que dice San Pablo en la segunda carta a los tesanolicenses cuando habla del catejón dice San Pablo la fuerza antirreligiosa ya está obrando secretamente pero falta que desaparezca el que la retiene ese que la retiene le dice catejón en griego entonces se manifestará el adversario o sea San Pablo está hablando de que hay un obstáculo que está impidiendo que el mal se manifieste en todo su esplendor los padres de la iglesia los doctores de la iglesia siempre entendieron que ese obstáculo eran las instituciones nacidas de la cultura greco-latina y judío-cristiana las instituciones de las cuales nosotros hemos compartido cuando éramos más chicos cuáles son las instituciones la familia la familia la gran familia mamá papá hijo primo tío la familia que nos cuidamos entre todos la honestidad las todas las asociaciones sociales que han ido desapareciendo como uniones vecinales los gremios toda esa estructura social que hacía que los seres humanos compartiéramos y nos brindáramos unos a otros es lo que ha ido reteniendo el avance el gran avance del demonio y de la apostasía final y no es casualidad que las dos ideologías imperantes en los últimos siglos como el liberalismo y como el marxismo han apuntado a destrozar todas las instituciones a veces en los discursos mediáticos se las opone y es cierto que la agenda que destruye el matrimonio la agenda antivida no sé divorcio aborto eutanasia ha sido una agenda históricamente de la izquierda sin embargo fíjense que todas las leyes se han aprobado con argumentos liberales el aborto se aprobó porque no se animaban a decir que había mucha gente en el mundo que había que matar entonces dijeron la mujer es libre tiene que cuidar su cuerpo etcétera etcétera el divorcio se aprueba porque el matrimonio no da para más y entonces tienen que promover la libertad para la etcétera etcétera o sea todas las leyes se han aprobado todas las leyes que atentan contra el orden social se han aprobado con argumentos liberales con argumentos individualistas entonces la destrucción de esas instituciones es lo que permite que avance las ideologías si las instituciones fueran más fuertes no habría tanta ideología en cambio al romperse las instituciones queda el individuo y el poder de turno puede hacer lo que quiera con ese individuo ya no hay quien lo proteja porque no hay instituciones que lo guarden en este sentido yo recuerdo mis padres eran gente muy simple mi papá hizo hasta cuarto grado nada más mi mamá hizo la primaria vivíamos en el molino éramos familia clase baja gente trabajadora mi mamá en la fábrica mi papá en la finca etcétera sin embargo desde que yo tengo memoria ellos participaban de la unión vecinal del grupo de la parroquia de la cooperadora de la escuela o sea participaban de todas las instituciones que podían garantizar la armonía social y el bien que se continuara para sus hijos o sea eran no estaban solamente pendientes de las necesidades que tenían ellos lo económico sino que entendían que había una había un deber respecto al barrio un deber respecto a la escuela un deber respecto a la iglesia o sea tenían conciencia plena de la necesidad de aportar al bien común no quizás como gobernantes pero sí formando instituciones y de hecho yo lo plantearía al revés hoy podríamos tener el mejor presidente el mejor que instituciones tenemos nosotros para garantizar que haga un buen gobierno no la tenemos ¿por qué? porque le hemos ido perdiendo hemos ido perdiendo esas instituciones que son realmente el gran catejón que dice San Pablo por eso es que en el horizonte nuestro tiene que estar claro que tenemos la obligación de velar por las personas que nos rodean y por las instituciones que formamos par esto no quiere decir que sean perfectas todas tienen su error pero siempre más fácil más aconsejable más natural comprometernos para mejorarnos que fundar una nueva ¿cuántos años habrá llevado a fundar este colegio? seguro que tendrá algunos errores como toda institución humana pero hagamos uno nuevo a ver si podemos no sé si a veces pareciera que en la mentalidad revolucionaria que estamos viviendo como que uno puede pegar portazos y hacer cosas de cero no nos da la vida para tanto no nos da la vida para tanto entonces en la tradición siempre estuvo claro esto fortalecer las instituciones que formamos parte como camino para sostener y para hacer extensible en la historia los bienes que tenemos nosotros a ver ¿qué pasará con nuestros nietos? ¿tendrán el bachi para estudiar? hay que pensar entonces digo uno tiene que pensar porque son las instituciones las que van a hacer posible que este legado se continúe nosotros vamos a pasar vamos a morir pero son las instituciones las que hacen posible el legado son las instituciones las que hicieron posible el paso de toda la cristiandad para llegar hasta nuestros días al contrario si nosotros con esta idea de decir bueno yo no quiero o a ver esta idea de criticar y criticar las instituciones de romper con las instituciones no lleva a ninguna impide la podríamos decir de esta manera la perpetuidad de todos estos bienes que tenemos nosotros a ver ¿qué departamento le estamos dejando a nuestros hijos? ¿es mejor que el que recibimos? ¿es mejor barrio el que tenemos ahora que en el cual yo crecí? esas son las preguntas que tienen que entrar de fondo para entender que la vida cristiana la vida del educador la vida humana no es solamente una cuestión de conciencia y sobre esto a mí me ha llamado poderosamente la atención un hecho que es el orden de los mandamientos en primer lugar es muy claro el orden de las virtudes nosotros a veces insistimos mucho en la castidad y es cierto que en los jóvenes y en los niños es fundamental pero la castidad es un medio cuando Santo Tomás habla de la castidad entiende que los motivos para ser casto dice Santo Tomás es los bienes que alcanza el casto digamos el brillo de virtudes o sea aquello que el hombre casto puede alcanzar y el que no es casto no lo va a alcanzar nunca como es un matrimonio la amistad etcétera etcétera porque el que no es casto no lo va a tener y la vergüenza de los actos contra la castidad en realidad contra la templanza porque es la templanza donde plantea esto la vergüenza de los actos de impureza pero la castidad no es un fin es un medio para alcanzar ciertos fines y en ese sentido la castidad también ocupó siempre un lugar más bajo en el orden de las virtudes por encima está la fortaleza por encima la justicia y por encima la prudencia ¿qué quiero marcar con esto? que a veces insistimos demasiado en la castidad y no entendemos que de nada serviría la castidad si o mejor dicho de nada serviría el hábito de sujeción del impulso si lo hago por algo egoísta o sea en la castidad es virtud porque es controlar el impulso por un bien mayor no porque me conviene o sea no es la la frase que usaban quizás en la época cuando éramos más jóvenes nosotros ante el ojo de los preservativos porque después se hizo todo más fácil que no había que hacerlo para no quedar embarazada como diciendo no es por la virtud es para que no tenga el castigo de ser madre de soltera hay un bien que está por encima de la castidad y a veces lo que quizás y no estoy contra la castidad al contrario es condición de plenitud pero no la plenitud lo que estoy marcando es que a veces focalizamos la educación de nuestros hijos más las cuestiones vinculadas a la pureza que está bien pero que no está completamente bien si no orientamos a pureza a la entrega que tienen que hacer ellos respecto de las instituciones del bien común de la familia de la patria o sea no se puede quedar ahí nada más y en ese sentido digo me llama poderosamente la atención el orden de los mandamientos esto después de haber estudiado algunas cuestiones un día me lo puse a pensar y seguro que alguien más lo pensó mejor que yo porque me nada nuevo bajo el sol pero fíjense que los mandamientos los tres primeros miran a Dios el cuarto mandamiento honrar padre y madre es el único mandamiento en positivo de los que viene al prójimo es el único todo lo otro bueno es negativo no matar no como un trato impuro no mentir o sea va diciendo todo lo que no ahora ¿por qué será más importante estar por encima por honrar padre y madre que no matar? o sea hay algo escondido ahí y lo escondido es por cuando uno lee a los padres a los lectores espirituales a los grandes exámenes de conciencia que quienes hemos hecho confesiones en algún retiro y además uno lee todas las preguntas que trae cada mandamiento si algún día toman no sé un solo Dios vasto cualquier devocionario típico de los retiros de conversiones van a ver que las preguntas que giran en torno al cuarto mandamiento son todas las preguntas del orden social humano mi deber con mi esposa el deber de la esposa con el esposo de los hijos con los padres los padres con los hijos de los obreros con los dueños o con los propietarios de las empresas de los propietarios de la empresa con los empleados toda la relación de justicia está concentrada ahí y es cierto que si eso está garantizado los otros se garantizan pero si eso no está todo lo otro viene porque no robar no mentir no cometer actos impuros no desear la mujer de tu prójimo etcétera etcétera todo lo otro va a crecer si no tenemos esto esto fuerte que son las instituciones que impiden el crecimiento de todo lo otro que sigue hay una gran sabiduría obviamente es revelado no fue que que se me ocurrió a mí Dios por algo lo habrá prescrito de esa manera yo entiendo que es por esto no podemos garantizar lo otro si no tenemos garantizado esto en ese sentido los griegos que eran muy sabios entendían que no había formación humana si no se formaba un buen ciudadano lamentablemente la palabra ciudadano como tantas otras ha sido bastardeada por tantas ideologías pero propiamente hablando lo que ellos entendían es que no hay virtud personal si al mismo tiempo no hay mejora de las instituciones que esa persona integra si él no se dispone a que esas instituciones mejoren no hay tanta mejora personal por eso no es una cuestión ni de conciencia ni solamente ni de reflexión ni de una cuestión así como de escarbar y escarbar sino que la cuestión se juega en hacer el bien real a las personas que me rodean a las instituciones que me rodean porque el fin es formar estos grandes ciudadanos los griegos de hecho conformaron o eran defensores de la felicitación del acto virtuoso que tiene que ver con esto que decía yo recién de la vergüenza del acto vicioso que hoy pareciera que es al revés parece que hoy día da vergüenza ser virtuoso lo cual es todo un tema para nuestros niños porque justamente uno de los motivos que pone santo Tomás para las virtudes es el reconocimiento de la virtud y hoy día no se da el cristianismo fue mucho más allá en esto y entendió que el gran reconocimiento no lo vamos a tener de las criaturas sino de Dios en la gloria divina pero que haya ido más allá para entender la dimensión espiritual fue también para no caer en el vicio de hacerme el bueno porque me conviene ser bueno sino de hacer el bueno por amor al bien pero nunca nunca entendió que el bien era una cuestión exclusiva y cerrada de una cajita llamada conciencia o sea imagínense ustedes convertimos un imperio un imperio o sea imagínense que los apóstoles todos eran predicados así en chiquitito a los grupitos a la sectita no estaríamos nosotros acá un imperio se convirtió el mayor imperio del exterior de la humanidad ¿por qué? porque fueron capaces se dieron cuenta que el único modo que la fe llegara era si esa fe tomaba estructura social o sea tomaba la dimensión de lo social que es parte esencial de la vida humana yo en este sentido y antes de avanzar la segunda parte quiero marcar un detalle que trae muy claramente Isaac David cuando habla de la justicia Isaac David cuando habla de la justicia que es la virtud en la cual se juega todo esto dice Isaac David la justicia está en función de la capacidad de los individuos para reconocer lo debido o sea la justicia es darle a cada uno lo suyo pero la justicia va a ser posible si el individuo es capaz de reconocer lo que le debe a los otros y uno puede hacerse un montón de preguntas en cuanto a esto a ver ¿de dónde? a ver en primer lugar qué niño hubiera sobrevivido sin sus padres qué hubiéramos aprendido sin maestros dónde estaríamos sin aquellas personas o sin aquellas instituciones que han acompañado todo nuestro crecimiento es más cuando un joven llega a la mayoría de edad donde ya puede decidir es más lo que debe que lo que merece saber qué mérito tenemos de haber nacido en esta familia a ver qué mérito tenemos de haber nacido en una familia católica no es un mérito es un deber el tema es que hoy hemos recargado todo en el tema de los derechos de lo que me deben de lo que me deben y en realidad lo que hay que empezar a focalizar y entender y que nuestros hijos también incorporen es la dimensión de lo que ellos deben y deben desde la vida el crecimiento y de lo que están comiendo todos los días y no es que uno todos los días se los vaya a echar en cara pero tienen que darse cuenta que están en deuda en deuda con la familia en deuda con los padres en deuda con las instituciones en deuda con la patria en deuda con Dios si no tienen conciencia de la deuda nunca van a ser justos porque van a estar siempre reclamando y a veces lamentablemente reclaman y reclaman porque lo hemos acostumbrado o le hemos hecho creer que tienen derecho a reclamar de todo ni que hablar si pagan una cuota para ver si pareciera que encima esto o sea en vez de estar en deuda por todo lo que reciben del colegio pueden exigir porque pagan una cuota digamos hay cuestiones que hemos invertido digo y cuestiones que para generaciones de hace 20 años atrás eran de loco hoy pareciera que que son naturales bien esto sería como los fundamentos un poco de por qué esta necesidad de formar en orden al bien común ahora gustaría tenerme algunas cuestiones como les dije la idea sería plantear algunas ideas cuestionar algunas prácticas y les dejaré a ustedes el tema de qué van a hacer porque ya tanto no no del tiempo no del tiempo a ver sería si estamos hablando justamente de la primacía de la prudencia justamente otra cuestión prudencial cada padre debe discernir cómo educar a su hijo ¿no? y en todo caso que ese discernimiento sea acompañado en lo personal algunas cuestiones que nos peligro que nos encontramos hoy yo creo que el gran peligro es que se nos han disuelto a las instituciones naturales ante todo el mundo nos educaba desde el vecino yo me acuerdo que era chiquito y un día por la calle Libertador que están los cables de alta tensión tirando con una gomera piedra pasó una vecina me retó y yo lo que temblaba al llegar a mi casa porque encima la vecina te retaban y era era adulta pero no te retaba porque era una vieja cascarrabia retaba porque estaban educando todos tenían el vecino y tenían la obligación de educar y los padres acataban esta cuestión de que el adulto educa yo me acuerdo que mi mamá me llevaba a la escuela y le decía a la señorita este es mi hijo pero no para que me tuviera para que me tirara una notita sino la palabra que seguía este es mi hijo si se porta mal y tiene que tirar la oreja tíresela o sea todo todo lo contrario y entonces las instituciones eran fuertes eran fuertes porque el orden institucional estaba ahí y teníamos que adaptarnos a ese orden no teníamos que romper los órdenes teníamos que nosotros crecer a la luz de esos órdenes bueno esto lo hemos perdido eso es parte de ese catejón de ese obstáculo que hemos perdido nuestros jóvenes han perdido esos espacios peor aún cuando esos espacios ni siquiera son reales sino que son virtuales porque a veces ni siquiera no es que ya no solamente lo mire el vecino sino que a veces ni siquiera los padres podemos ver el espacio ese para marcarle a nuestros hijos otro peligro a ver yo por ahí voy a dar unos ejemplos digo no muy claro porque a veces uno dice tal vez de sus hijos no voy a poner nombres y apellidos muchos los conocen pero cuestiones que yo veo y me preocupan y que lo hemos hablado con algunos papás también los agrupamientos estrictamente afectivos o sea la amistad nace del amor pero fíjense que la amistad es el vínculo que no tiene institución porque justamente hay una relación de pareja entre los amigos y no está mal que haya amistad y de hecho es más noble que uno comparte instituciones con sus amigos porque como que me es más fácil ver la persona a la cual tengo que brindarme porque es mi amigo pero no puede ser que entendamos que todas las instituciones son estrictamente amistosas o que todas las obligaciones son por vínculo porque nos encontramos con que me pasa con los chicos más adolescentes en las parroquias el grupo es de 20 pero se apuntan con 4 o 5 uno le dice trae a todos los chicos el grupo no el grupo es este es el grupo chiquito tienen tanto grupo de amigos como grupo de whatsapp o sea han perdido la dimensión de lo general el grupo de tercer año cuarto año del año que se le ocurra no es el curso como éramos nosotros es el grupo de referencia a eso me refiero y no digo y saben que encima utilicen el argumento hasta casi moral de decir no tengo que estar careteándola y esto uno hasta los entiende pero saben que en el fondo no es caretearla fíjense que que las familias antes se juntaban en un club era en a ver las generaciones hace 50 años se juntaban en instituciones no en las casas particulares y uno en las instituciones o en la familia los tenemos que bancar al que nos cae bien y al que no me cae bien y así se vive en sociedad en cambio nuestros hijos se han acostumbrado a relacionarse con lo que les cae bien han perdido la dimensión del que no me cae bien y por ende ni siquiera me interesa cómo puedo hacer para ayudar al que no me cae bien o sea no sé no estoy cuestionando la amistad estoy cuestionando ese hábito de achicar siempre los grupos y no ver en conjunto o sea entonces la escuela es el grupo de amigos míos en la escuela no es a ver la escuela es el grupo tuyo en la escuela de amigos lo mejor que podés hacer es tener amigos en la escuela porque son buenos amigos pero el deber tuyo no es solamente con tus amigos es con toda la escuela esa dimensión se ha ido perdiendo o sea como que se ha quitado de la conciencia en ese sentido más peligroso y esto es una cuestión que el padre puede explicarlo mejor más peligroso es el tema de creer que el matrimonio se fundamente en el amor de los esposos y me van a decir es el fin secundario el matrimonio pero no alcanza amarse para casarse o sea el matrimonio es una institución una institución por lo cual por más que los cónyuges se quieran si no han madurado si no están preparados para asumir la responsabilidad de una institución no alcanza si quiere alcanzar para crear a mis hijos con lo que yo quiero a mis señoras sería re fácil eso no alcanza o sea va más allá del vínculo afectivo aunque el vínculo afectivo forma parte la dimensión institucional va más allá del vínculo afectivo porque quizá el vínculo afectivo es lo que lo hace más humano lo hace más terrenal y por ende que lo podemos vivir en profundidad pero va más allá esto va más allá los amigos en la escuela está genial pero la escuela es más que el grupo de amigos los hermanos es más que mi hermano preferido a mi familia es más que eso y eso nosotros con este auge de lo individual lo hemos ido perdiendo algunas cuestiones que también es como que esto sería para algún ejemplo que uno a veces advierte podríamos decirlo así bien intencionado yo diría de personas honestas y muy bien intencionadas pero que muchas veces también tienen en el fondo cierto individualismo entendiendo por individualismo el olvido de la cosa común me refiero a lo siguiente a veces está bien esto de discernir para ver lo malo pero la pregunta es si a la par de lo malo que nos rodea somos capaces de ver el bien posible que podemos hacer para que eso malo no sea tan malo y a veces no hemos fijado la atención en el bien que podemos hacer sino en el mal que existe y del cual parece que no nos queremos contaminar y esto a veces taparse en los colegios muchas veces le exigimos cosas al colegio yo creo que el primer planteo que tenemos que hacernos y esto yo no digo yo como ejemplo de nada porque en esto caemos todos como dije al inicio esto es sacudir la persiana o la estantería y pensar un poco lo primero es plantearnos si lo que estamos reclamando es algo bueno o un capricho primer punto principal es algo bueno para mi hijo o un capricho de mi hijo porque si ya es un capricho ya no ya está ya seguimos es algo bueno esto que reclamo es algo bueno no puede ser que en el colegio pase esto ahora yo pregunto y junto a la par a la par de esto es posible el la digamos así es posible que que todo sea perfecto en el colegio o sea es posible que no haya a ver esto que se está pidiendo ¿es posible realizarlo ahora? porque esa es la dimensión que tenemos que también pensar bueno si es posible o no es posible pero más profundamente la obligación es si yo veo que esto no está como tendría que estar ¿qué hago yo para que eso no esté? y ahí es donde se empieza entonces digo son planteos bien intencionados porque estoy viendo que acá hay algo malo para mi hijo que quizás esto en el colegio no debiera ser como es pero ¿qué hago yo para que eso no sea como es? o ¿qué hago yo para informarme y ver si las cosas son como yo creo que son o son de otra manera? en el mismo sentido muchas veces pasa esto con otras instituciones o con otros grupos entonces criticamos la sociedad criticamos esto criticamos aquello ahora la pregunta vuelve a ser un poco la misma ¿estamos atentos solamente los males sociales o también vemos qué posibilidad real tiene mi hijo para hacer un bien en ese grupo del cual pertenece? a veces como padre creo que nos ha pasado a todos y digo estos son cuestiones prudenciales no son están lejos de ser una receta y menos una solución prudencialmente mi hijo va a este grupo de parroquia no pero mirá en este grupo va este va este son todos medios mejor que se cambie de parroquia o mejor que no vaya más ese grupo no te juntes con aquel no te juntes con aquel estamos pendientes como que de todos los males que hay para que mi hijo no se contamine alguna vez le dijimos a ver ¿y qué hacemos nosotros para que ese grupo sea mejor? ¿qué hace? ¿qué hacer para que ese chico que no es bueno sea mejor? o sea cuando digamos no sé si se entiende como que siempre está la mirada puesta en aquello que es malo y que no me contamine y vuelvo al ejemplo de los cristianos imagínense ustedes los cristianos cuando veían el auge de los vicios del imperio romano no se querían contaminar entonces se hubieran aislado y ya está o sea a eso es algo que apunto digo nos preguntamos el bien real que mi hijo pueda hacer en un grupo o solamente me importa qué grupo puedo mandar a mi hijo para que no se contamine no digo con esto de ser imprudentes de mandar a mi hijo a cualquier lado y sin ningún sin ningún arma con la cual se defienda no, no no hablo de imprudencia hablo solamente de pretender que mi hijo va a un grupo a recibir y no a dar eso es lo que quiero marcar bien después algunas cuestiones ya no tanto bien intencionadas sino males en la época y digo de la época porque esto no pasa todo fíjense algunas cuestiones que están de moda hoy y que cada vez se hacen más cultura y que a veces la compartimos también algunos sin darnos cuenta estas visiones pseudo-religiosas de los mandatos pareciera que todos los mandatos son malos o sea ah vos te casaste por mandato o sea pareciera hay una filosofía pseudo-oriental que manda esta cuestión como de despojarnos de todos aquellos mandatos predicados de nuestros padres nuestra sociedad y demás el problema cuál es a ver obviamente que hay obligaciones que hemos incorporado y que no son buenas pero no es que no son buenas porque son obligaciones no son buenas porque atentan contra la dignidad humana o sea el mal lo malo de los mandatos no es que sean mandatos ni obligaciones sino que no sean conforme a la dignidad de las personas pero está mucho esto y esto en el fondo es individualismo porque es como que tengo que romper con toda la tradición con todo lo recibido es más esta es la idea de Nietzsche pero es como que el hombre es libre cuando no está atado a nada y en realidad el hombre no es libre cuando no está atado a nada el hombre por naturaleza está atado a ciertas cosas que él tiene que elegir sostener y esa es la auténtica libertad el que no está atado a nada es un individuo que luego va a ser un egoísta y luego va a ser un chico de cristal porque no está atado a nada entonces no hay nada ni siquiera que lo sostenga otras cuestiones que también hemos vivido en esta línea a veces hemos escuchado esto de yo quiero darle a mi hijo todo lo que yo no tuve son frases como que aparecen por ahí y hay que planteárselas yo digo todas las privaciones y límites que tuvimos tan mal nos hicieron hoy estamos acá o sea tenemos nuestros hijos acá o sea podemos seguir para adelante tan mal no nos hicieron pero el tema no es que solamente le queremos dar todos nuestros hijos como rechazando todo lo que hemos recibido porque es darle a mi hijo todo lo que yo no tuve sino que encima le damos tanto que pareciera que uno tiene que hacer nada que no le debe nada a nadie entonces él es el señor que reclama imagínense esa persona esa chica siendo madre ese chico siendo padre o sea es el despotismo en pocos años por eso es que en esta cuestión de ser padre y ser madre creo que que se juega mucho el foco de la educación porque uno de los puntos que hemos perdido en la educación es formar varones para que sean padres y mujeres para que sean madres pareciera que el eje de la educación hoy es formar profesionales exitosos o sea que el chico triunfe no que sea bueno entonces no lo preparo para que sea un buen padre de familia sino que le festejo a toda la noviecita que dice que tiene hasta si hay infiel o que es hay familias que se lo festejan no lo formamos para que sea un buen compañero honesto sino que el canchero que le saca ventaja a todo y a veces festejamos esas cosas en los chicos festejamos la trampa y la deslealtad que hombre justo estamos formando estamos deformando estamos deformando un chico no solamente egoísta sino totalmente injusto y especulador a veces y esto también es algo que debemos repantearlo como familia sin lugar a duda que la cultura de hoy tiene matices que antes no había porque antes las familias sobrevivían aglutinadas hoy día se cobra un sueldo y bueno uno paga con lo que cobra si es que alcanza y si no agarrátela como pueda digo pero antes había un enfermo y lo cuidaban todo ahora hay un enfermo y a ver cómo juntamos plata para que alguien venga y lo cuide peor aún a veces tenemos jóvenes que son dirigentes catequistas pero está el abuelo en forma y no lo van a cuidar entonces es como un patinar en cuestiones a veces hasta espirituales pero hemos perdido el sentido del bien real a la persona real que está frente a nosotros y por eso es que vemos también o hemos hasta a veces nos pesa en la conciencia generarle a los hijos obligaciones familiares es como que vos pensá en vos pensá en tu futuro vos estudiás no te llevé materia tu único deber es aprobar y pasar de año y después recibirte no, no o sea ese deber con quien es de ese deber con él y lo tiene que hacer porque tiene todo lo otro está becado y ahora se le digo que usted está un becado en la vida o sea esos no son deberes con nadie son obligaciones con vos mismo los deberes son con todos los otros que te rodean entonces a veces pareciera que los padres tenemos miedo de exigirle a nuestros hijos que se encarguen de los más débiles de la casa como son los hermanos menores el que está enfermo el abuelo o sea no a ver si mi hijo no aprende a a velar por el por el bien de lo más indefenso que tengo en mi familia como pretendo que después veanle por lo más indefenso que los rodean digo son de estas cosas que a veces no las hacemos con mala intención pero que si transmiten un mensaje bastante egoísta bien para cerrar digo que hoy estamos ante una cultura egoísta y que no es casualidad que que tanto tanto egoísmo haya generado tanta fragilidad Víctor Flank este gran psicólogo que estuvo en el capo de concentración él siempre marcó esto de la esencia del hombro y la autotrascendencia porque en realidad el compromiso con los otros no significa nunca un apocamiento de mí sino el esplendor de mi existencia y si no fíjense ustedes en la experiencia de sus hijos en muchas actividades que tienen por objeto el bien de los más débiles o el bien de otros como puede ser ir al hogar hacer una misión etcétera la felicidad que se siente ahí es mayor que cualquier capricho pero porque eso es la naturaleza humana estamos llamados a ese trascender no le cortemos a nuestros hijos por nuestro raye esa vocación de entrega pero que esa vocación de entrega no sea algo esporádico como es una visita una misión un día a la semana esto tiene que ser todos los días porque cuando es todos los días ahí se hace hábito si no es algo romántico es algo que pasó una vez es una linda experiencia pero no es hábito y si no hay hábito no hay virtud entonces colaborar para que nuestros hijos se entreguen al otro y mediante el otro a las instituciones y mediante las instituciones a la patria es el único modo real de amar la patria lo otro es escuchar folclore usar bombacha gaucho boina para hacer un posteo en facebook no sé a veces parecen yo creo que si el Quijote si Cervantes viera los patriotas que despotrican por facebook pero que no hacen nada se dice al final se creyeron que era cierto lo del Quijote cuando era toda una cuestión literaria para entender lo que se había perdido pero la patria se hace ahí se hace con el prójimo que está al lado con la institución que enriquezco mediante mi prójimo con la comunidad que me rodea y el ejemplo más claro no personal para entender esto es nuestra condición de padres porque sin lugar a duda que el mayor esplendor digamos la plenitud nuestra es cuando fuimos padres nuestras nuestras alegrías son la alegría de padres nuestras tristezas son las tristezas de padres y si yo lo pienso en modo egoísta ¿qué ventaja tiene ser padre? ninguno ninguno o sea no tiene ventaja o sea perdemos tiempo perdemos plata rabiamos nos crecen canas pero es lo que nos hace pleno y nos hace pleno porque nuestra condición humana es así entonces si lo hemos visto en nuestros hijos cuando han hecho obras grandes en pos de los demás si lo vemos en nosotros en nuestra experiencia como padres no es casualidad es porque así somos por eso es que creo que uno de los grandes deberes como educadores es promover en nuestros hijos la capacidad de ordenar su vida en pos del bien de las personas en pos del bien de las instituciones porque esto es condición para su pleno desarrollo nadie se salva solo no hay felicidad en la soledad somos seres sociales y nuestra obligación es con las personas y con las instituciones sociales y la sociedad no hay ¡Gracias!